Muy buenos días amigos y amigas del canal Monte de Asfalto, bueno hoy os voy a contar cómo podemos hacer un apaño si hemos pinchado o si hemos perdido todo el aire de la rueda y no tenemos medios para repararlo, ni cámaras, ni mechas, vamos que no hay forma de meter aire en la rueda. Os voy a enseñar cuál es el método, parece un poco de película, que a mejor es el último recurso que usaríamos, pero como vamos a ver a continuación, es práctico y resulta verdad, así que, vamos a verlo. Me cago en su puta madre tú, no llevo ni tres kilómetros o cuatro, mirad, la madre que lo parió, un puto clavo, se me ha salido el aire isofacto, cago en la puta, mira, si es del tamaño de un dedo mío, joder, es el segundo clavo ya que trabo este año, eh, tomo por culo. Bueno, pues metemos bombona y lo más seguro que nos toca meter una mecha. Bueno, pues qué ha pasado y por qué me toca ir para casa andando o montado pues muy despacio, pues que me ha picado el clavo también, el fondo llanta y se me sale el aire pues por los radios o la válvula. Madre mía, qué suerte. Voy a intentar tomar una solución, lo he visto alguna vez ya en YouTube y parece de película, pero mi idea es, voy a abrir la cubierta por un lateral y voy a intentar meter pues hierba de esta, bueno, esto es un retama, intentar meter material ahí orgánico, pues para poder rodar un poco, aunque sea a paso burra, pero poder rodar, porque ahora mismo nada, porque atrás no llevo mouse y tendría que ir andando, así que nada. Y a ver si consigo cerrarlo y bueno, pues por lo menos que amortigüe un poco los golpes y no se los lleve la llanta. Pero vamos, voy a estar aquí un rato bien cojonudo, eh. Bueno, pues así vamos. A diez por hora o menos, pero bueno, es ir más rápido que andando. Y si evitamos que evitamos joder la llanta o incluso si podemos gastar la cubierta, hombre, yo le tendría que haber metido un poco más de material, pero en mi caso tengo que hacer escasos tres kilómetros, así, pero bueno, es que no tengo a nadie a quien llamar ahora mismo. Y tengo que volver a casa, obviamente. Así que, a tirar como se pueda. Hay que meter bastante material porque si no se va acumulando solo por zonas. Hay zonas que se quedan vacías y otras se maciza más. Pero bueno, para cachitos cortos puede valer, eh. Pero se va realmente mal. Se ha quedado esto. Esto está caliente, eh. Desde el rozamiento que he ido amortiguando. Pero ya os digo, hay que meter muchísimo porque si no, se va apelmazando todo en una zona. En una zona en donde no tienes vas dando como un poco de petazo. Pero bueno, lo importante es que hemos llegado. Y ahora desmontaré la cubierta. Yo creo que no la hemos maltratado nada. Así que sería reparar el agujero del clavo. Y la llanta tampoco la hemos tocado. Y montar otro doble fondo de llanta. Tuve de ese a correr. Mirad. ¿Veis? Aquí justo en agujero del radio. Pues ha entrado el clavo. Y también ha hecho un pitano. Y claro. Por eso se salía al aire. Metía las bombonas. Y se me salía al aire por aquí o por los radios. Ya habéis visto una forma. Yo diría que es la más extrema de poder llegar a casa. Pero bueno. Cuando hemos perdido toda la aire de las ruedas y no tenemos ningún tipo de opción para poder seguir. Ni podemos llamar a nadie. Habéis visto que es una opción válida para poder llegar a casa. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.